¡Ho, ho, ho, bibliotecarios! ¡Feliz Navidad! Aquí le traigo un paquetito a Gorka y bueno, a ver si le gusta. Se lo hemos traído en el halcón milenario a toda velocidad. ¡Vamos allá! ¡Ho, ho, ho, bibliotecarios! Bueno, ya veis, un paquetito que me manda mi amigo Alonso Vilches, desde México, uno de los mayores coleccionistas de Star Wars que conozco. De verdad, tiene una colección que es alucinante, no solo libros, cómics y revistas como yo, que tiene prácticamente lo mismo, para que os hagáis una idea, sino que colecciona todo tipo de material. Y bueno, pues una o dos veces al año nos mandamos cositas que vamos recopilando. Eso es lo bueno de tener amistades a lo largo de la galaxia. Y, por ejemplo, me recuerda a otro amigo, a José María Rosa, ¿no? Que muchas veces cuenta que cuando sale alguna promoción, yo que sé, de McDonald's o Burger King de Star Wars, pues en vez de irse y comprarse una, pues se tiene que comprar igual, pues diez promociones, ¿no? Diez hamburguesas o diez Happy Meals, porque tiene que coger una para él y nueve para nueve amigos con los que comparte cosas, ¿no? Pues en este caso lo mismo. Y me ha mandado este paquetazo de material que ha ido recopilando a lo largo del año para mí. Así que vamos allá con esto. Fijaros. Revista Star Wars Insider. Bueno, no veo qué número. Por aquí, 175. ¡Qué maravilla! ¡Ostras! La revista Special Time del episodio 9 que acaba de salir. ¡Qué maravilla! Fijaros qué maravilla. A ver qué por aquí. Mirad, el número 5 del cómic Mace Windu. Yeddy de la República. De Panini Comics México. Star Wars del Rey Free Sampler. Este, si no me equivoco, es el del 2019. Vamos a ver. Que te viene un adelanto o un pequeño capítulo de cada una de estas novelas, ¿no? Para que tengas, pues, un acercamiento a estas novelas, ¿no? Y además es totalmente gratis. Lo suelen repartir ellos. ¿Qué es esto? Fijaros en esto. No sé lo que es muy bien. Star Wars Movie Realization de Bandai. ¡Ah! Y es un... Fijaros. ¡Qué maravilla con todas estas figuras que han hecho en versión japonesa, ¿no? De samuráis. ¡Qué maravilla con todas estas figuras que han hecho en versión japonesa, ¿no? Pues bueno, ya que no podemos tener las figuras, pues tenemos todo lo que tenga que ver con papel. A ver, aquí hay un montón de marcapáginas. Fijaros en estas postales de publicidad de diferente material. Regal Robot con el sillón, el sofá del emperador. Y bueno, fíjaros. Pues cositas de estas que tanto nos gustan a los coleccionistas que va directamente a mis archivos. ¡Venga, seguimos! Bueno, una segunda novela. Así que esta irá para el siguiente sorteo. Ya sabéis que en la biblioteca Jedi hacemos sorteos de vez en cuando. Según vamos acumulando diferente material. Y fijaros. Esto lo regalaron en la última Celebration 2019. De Chicago. Y es un poco, pues, la guía de lo que había en la Celebration. Lo que se podía ver, los stands, todo, ¿no? Horarios y todos. Y hay dos. Así que también para sortear en un próximo sorteo. ¡Venga, seguimos! Bueno, a ver si puedo sacarlo. Pero fijaros. Qué cositas hay por aquí. Del coleccionable de Star Wars Legends. Que ha salido en México. Me parece que acaba de terminar, además. Varios números diferentes. Que, por cierto, esto no es para mí. Esto es para un bibliotecario, un compañero. Para Ismael, Ismael. Si estás viendo esto, ya sabes que es para ti, ¿eh? Qué maravilla, ¿eh? Yo me había ilusionado. Pensaba que era para mí, pero no. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!